Buenas tardes, estamos aquí en el Departamento de Seguridad Nacional y también estamos en el lugar de planes de emergencias del estado de Luisiana, juntamente con el gobernador y también el doctor Canter. Estamos el día de hoy con la agenda de actualizaciones de COVID, también algunas reuniones nuevas que hemos tenido, algunas pautas nuevas que hemos tenido, directamente del CDC y otras cosas incluidas. Primeramente, queremos dejarles saber lo que usted posiblemente ya sabe, de que los casos siguen aumentando y según incrementan estos casos, les estamos pidiendo a todos que por favor cooperen, que sigan los métodos que hemos estado implicando, que hemos estado incitando desde el principio, los métodos de mitigación, trabajando desde casa, haciendo todo lo que usted pueda para minimizar los casos que estamos viendo incrementar a un paso demasiado peligroso. Ahorita la tasa de positividad está en 13.7% y esto es en cada región del estado que está más elevado del 10% de positividad. Ahorita somos el número 21 de rango en todo el país, en toda la nación y estamos viendo los números incrementando nuevamente. Los casos nuevos son más de 4 mil, han llegado ya a más de 4 mil. Las muertes, recién se ha reportado 105, que es uno de los números más altos que hemos reportado. El día de hoy se reportan 53, o el reporte más nuevo es de 53 muertes nuevas. Y todos estos números sabemos de que son resultados de nuestras acciones durante los días festivos. Sabemos de que aún no hemos visto el total, no hemos visto en su finalidad el resultado de nuestras acciones para los tiempos feriados, para Navidad, para las celebraciones del Año Nuevo. Así que lo único que podemos ver con esto es de que los métodos de mitigación sí funcionan y pues obviamente funcionan hasta el límite de que la gente cumpla con ellos. Les pedimos que por favor eviten cualquier agrupamiento social informal, fiestas o visitando posiblemente a las familias. Esto se vio comúnmente para Navidad, el intercambio, los regalos, las fiestas y precisamente esto es lo que estamos viendo ahora, el resultado negativo de esto. Si usted cree que porque alguien tiene una prueba negativa, que es seguro de que ellos puedan entrar a su casa o seguro de que ellos ya no vayan a contagiarlo a usted o a su familia, esto es incorrecto, nos recuerda el gobernador. Por favor sigamos los métodos de mitigación que estos funcionan. Les pedimos a la comunidad de que por favor no se involucre en comportamientos que o no se incluya en actividades o comportamientos que posiblemente vayan a propagar el virus. Nuestra esperanza o la solución a todo esto, esperamos que sea la vacuna, sabemos de que es segura, que es efectiva y también sabemos de que 95% de es efectiva para que las personas no vayan a obtener el COVID y es el 100% seguro de que las personas no van a obtener un resultado más serio de COVID o una verdad enfermedad mucho más serio, con resultados más serios. Sabemos de que la tecnología es buena y también hemos visto los aspectos malos. Es mala pues como podemos ver cómo se propaga la información en las redes sociales y es buena en el sentido de que podemos trabajar de casa, podemos comunicarnos, mantenernos en esa comunicación en video o ya sea a través de FaceTime, a través de Zoom, con nuestros familiares y con nuestros amados. También podemos hacer esto para propósitos laborales. El próximo mes le pedimos que por favor utilice la tecnología lo más posible en una manera positiva para eliminar, propagar más el virus. Como le mencionamos, utilice Zoom, utilice FaceTime o cualquier otra opción tecnológica que le permita no estar en los afueras o estar agrupados. Sabemos de que estando afuera es mejor que estar dentro, pero le pedimos que lo haga en una manera limitada también. También el hecho de que algún lugar esté abierto, algún local, algún restaurante, algún negocio esté abierto, no significa de que está bien que usted salga y que vaya a reunirse en estos lugares. Si está bien que usted apoye a los restaurantes o a los negocios locales, le pedimos que por favor ordene lo que usted vaya a comprar o que lo pase recogiendo o que sea entregado a casa. Y especialmente a las personas de 65 años de edad o más, les pedimos que salgan solamente para las actividades esenciales. Los métodos de mitigación son súper esenciales. Nuevamente, permanecer en casa si usted no se siente bien de salud, lavarse las manos continuamente y agruparse con personas dentro de su hogar solamente. No, el hecho de que están las vacunas disponibles no significa de que todas las personas están vacunadas actualmente. El día de mañana, pues posiblemente aún muchos no estén vacunados. Así que es muy importante que sigan estos métodos de mitigación. El CDC nos ha estado cambiando las pautas e incluso el día de hoy es cuando salieron con un reporte nuevo de pautas nuevas. Aún estamos revisando estos cambios y les dejaremos saber si hay algún cambio en el futuro cercano. Si hay que hacer cualquier cambio, si alguno, les estaremos informando pronto. Lo que nos indica el gobernador es de que 159,690 personas han recibido ya las vacunas. Más de 21,000 han recibido ya la segunda dosis. Les recordamos de que este no tiene ningún costo asociado, pero sí es sumamente importante de que por favor programe su cita antes de presentarse a uno de esos proveedores o de alguna de esas farmacias. Nuevamente, a los 70, las personas de 70 años o más y también a los trabajadores de salud son la prioridad ahora por los momentos. Tenemos o tendremos aproximadamente 1,800 proveedores para las vacunas en la próxima semana y el doctor Cantor nos indica y nos recuerda de que nunca hemos tenido números tan malos como ahora. No ha sido tan preocupante la situación como lo es ahora. Y eso, que no hemos recibido todos los números todavía, todos los resultados, no hemos visto el efecto en realidad todavía de los feriados pasados. Así que las próximas semanas definitivamente serán un desafío. Sabemos de que van a empeorar estos números y estamos queriendo prepararnos lo más posible para esto. Acerca de las vacunas, 10,700 vacunas se distribuyeron la semana pasada a los proveedores y esta semana se esperan 39,000, perdón, 785 vacunas para esta semana que serán repartidos a 210 proveedores. Sabemos de que se han perdido 228 vacunas y tratamos de hacer todo lo posible y planificar lo más correctamente posible para eliminar cualquier desperdicio, cualquier pérdida de vacuna, ya sea debido al control de temperatura o cualquier otro asunto. Queremos planificar de una manera mejor, por eso es sumamente importante tener una mejor idea lo más pronto posible del Estado, del gobierno federal, cuántas vacunas son las que se aproximan, cuánto es lo que debemos esperar para poder planear mejor, planificar mejor la distribución de estas. Sabemos de un caso que ya ha reportado efectos secundarios serios. Esta persona se tomó la vacuna y luego se sintió muy mareado, fue al hospital uno o dos días, es lo que permaneció en el hospital y luego fue dado de alta. Eso fue todo. Este reporte ya fue reportado o entregado al CDC también. No sabemos la próxima semana cuántas dosis son las que vamos a recibir. Esperamos estas figuras más tarde esta noche. Vemos que hay más personas que están dispuestas a tomarse la vacuna. Vemos también más proveedores dispuestos a distribuir estas vacunas. Lo que no estamos viendo es suficientes vacunas por los momentos. Parte de estos números que siguen incrementando las personas que están mostrando más interés es precisamente de que miran a alguien, ya sea en su familia o en su comunidad, alguien personal con quien ellos puedan relatarse y puedan familiarizarse. Ven que ellos están tomando la vacuna. Ven que son personas regulares, al igual que usted y al igual que mí. Y pues entonces se animan un poco más y ahora sí están queriendo, están interesados en tomarse la vacuna. Así que nos alegra mucho. Lo que estamos esperando son las vacunas, solamente que simplemente no son suficientes en estos momentos. Les queremos recordar que esta es la temporada más peligrosa que hemos tenido cuando se trata del COVID. Así que les pedimos que por favor tenga el cuidado máximo con su salud. En una de las preguntas nos preguntan que por qué es que algunos lugares estarán recibiendo las vacunas y otros proveedores no los estarán recibiendo. La respuesta es que si un proveedor tiene todavía vacunas en su inventario, entonces no estará recibiendo nuevas. Esto es muy importante de que cada proveedor utilice las vacunas que tenga y que las reporte de inmediato para así poder distribuirle vacunas nuevas. También sabemos las discrepancias son debidos a las dosis ángeles, que se le llaman comúnmente. Y esto significa de que se esperaba de que cada vacuna de Pfizer fuera suficiente para cinco vacunas o para cinco personas, cinco dosis. Sin embargo, hemos visto de que en realidad es suficiente para seis o siete dosis. Así que esto explica un poquito la discrepancia en los reportes o en los números que se están presentando. El 2020 o 2021 sí sabemos que es año nuevo, tenemos muchas expectativas. Sin embargo, podemos recordarle de que por lo menos por los próximos meses estamos en la misma situación que en el 2020 y están empeorando estos números. Así que les pedimos de que por favor no bajen la guardia. La administración nueva en Washington comienza una semana a partir del día de hoy. Así que no sabemos exactamente qué tipo de guías estaremos recibiendo, qué tipo de pautas estaremos recibiendo en respecto a las guías de COVID. Sabemos de que lo que se presentó el día de hoy posiblemente pueda cambiar, posiblemente no vaya a cambiar. Uno de los cambios que por lo menos tomó lugar en el reporte del día de hoy es las edades de los ancianos, de las personas mayores de edad. Antes era para, tenía que tomar prioridad a las personas de 75 años para arriba. Luego aquí en Luisiana sabemos de que nunca lo hemos visto como 75 años, sino que para las personas de 70 años o más de edad. También vemos de que este número ahora ha bajado hasta 65 años o más de edad. Así que nuevamente son cambios que posiblemente continúen existiendo y continúen en vigencia con la administración nueva, como puedan que no. Estaremos reportando la información en cuanto la tengamos. Entre más rápido podamos recibir nosotros la información de las vacunas, mejor podemos preparar y planificar la distribución de estas. Respecto a lo que está sucediendo en el Capitolio y la inauguración del presidente nuevo electo, estamos monitoreando la situación, nos indica el gobernador. Esto incluye el derecho a la Asamblea, el derecho a tener una reunión, pero en una manera pacífica. Nosotros estamos monitoreando las protestas y estaremos haciendo todo lo posible para proteger su derecho al hacer esto. Sin embargo, le pedimos que por favor haga todo dentro de la ley, ya sea en una manera pacífica y también manteniendo en mente lo que estamos sucediendo ahorita, lo que estamos pasando ahorita, que es el virus, el distanciamiento social y también portar su mascarilla, si es que decide participar en alguna marcha o alguna manifestación. El gobernador nos indica de que él está muy molesto y entristecido por lo sucedido en el Capitolio en Washington. Esto no es aceptable, hemos visto violencia, hemos visto daños a propiedad y simplemente nos recuerda de que hemos perdido ya demasiado, más que suficiente. No hay necesidad de empeorarlo. Marchas pacíficas son una cosa y las marchas violentas simplemente no son aceptables. Seamos buenos ciudadanos, nos pide el gobernador, y seamos buenos americanos. Durante las preguntas nos indica también que Mardi Gras o las fiestas, las paradas en estos días que vienen, simplemente no son consistentes con los métodos de mitigación. Y al pensar que vamos a continuar las fiestas como las hacíamos en los años anteriores, como tradicionalmente lo hacemos, simplemente es una irresponsabilidad. Podemos hacer muchos eventos y se está poniendo en, en, se está planificando bastantes eventos virtuales en este momento. Y esto incluye también poder disfrutar de un pedazo de quinquete como lo hizo el gobernador el día de ayer. Nos preguntan también acerca de un variante nuevo de COVID. COVID simplemente si lo tengamos o no lo tengamos todavía, por lo menos no hay evidencia científica que existe ya este variante nuevo en Luisiana. Pero podemos continuar y podemos asumir siendo cuidadosos y cautelosos de que sí ya tenemos este variante nuevo. Lo bueno es de que los métodos de mitigación son los mismos. La vacuna es sumamente importante y creemos de que este es el camino a la normalidad. Les pide el gobernador de que por favor cuando llegue su categoría de prioridad, que por favor vaya y tómese la vacuna, hágase la vacuna. Simplemente los métodos de mitigación no es suficiente para combatir este virus. La vacuna es nuestra respuesta. Les pedimos que por favor se preparen para las semanas que se aproximan ya que sabemos que van a ser una de las más difíciles. La próxima conferencia será la próxima semana. Muchas gracias por estar atentos.